Hola a todos, mi nombre es yo Natan y este va a ser un video bastante corto Simplemente averiguaremos que tipo de DirectX tenemos Ok, en este caso vamos a ir a iniciar Acá, si ustedes lo tienen en Windows 7 Van a escribir ejecutar O en XP, si lo tienen en el costado Ponen esto Y van a escribir este diálogo DxDiag Dan a aceptar Y una vez que estamos acá, vamos a ir en esta sección que dice Versión DirectX Y acá nos aparece DirectX11 En mi caso Ustedes les puede aparecer otro, 10, 9, no sé Dependiendo en cual tengan Y bueno Antes que nada, si ustedes lo van a hacer por primera vez Les aparece un cartelito diciendo que se va a querer conectar a internet Y que nada de su información va a ser enviada A ningún lado Ustedes van a aceptar así y les va a aparecer esta pantalla Bien, hasta un próximo video Chau